Hoy ingresó esta nota donde pedimos el pronto despacho. El Pleno consideró que es conveniente, lo ha remitido al Consejo Académico, pero ya con un pedido pronto despacho, así que estamos esperando en breve una respuesta sobre este tema. La idea del mismo es contemplar determinados casos de lo que se llama una licencia estudiantil, lo llama el proyecto, para estudiantes trabajadores o en el caso de estudiantes que sufren determinada enfermedad o han tenido la circunstancia de maternidad o paternidad. En este caso, el mismo proyecto prevé un procedimiento para que se pueda tramitar esta cuestión y luego pueda ser aceptada. Y bueno, a grandes rasgos lo que la licencia contempla es que en el caso de que se presenten, logren pasar el procedimiento, lo que tenga es que, por ejemplo, se suspenda el plazo de corrimiento de correlatividad, se suspenda el plazo en el certificado analítico final, no se ha tenido como un plazo que haya estado cursando la carrera y demás. En este sentido, pero también esto, que son importantes derechos que pueden ganar el estudiante, también tienen bastantes exigencias y hay todo un procedimiento que está en el proyecto. ¡Gracias!